Gastón bueno, a domicilio para Fabián Píriz, se endereza y va, se viene Píriz, ahí cruzó la mitad de la cancha, Cruz. Cerca de él está Martín Barrios, Cruz atrás para el Rulo Varela, Abaldo, Navarro, Méndez, de Méndez para Abaldo, pica habilitado, pica Abaldo por el medio, Navarro. Gol, 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 el defensor Sporting aparece Matías Abaldo, el juvenil de 17 años, jugando un partido bárbaro hoy, en la final por el tercer ascenso, la combinación con Méndez, con Navarro, la definición de Matías, señoras y señores, Defensor Sporting le gana Racing, 2 a 0. Y ese primer plano, ese rostro tan joven de Abaldo, lo que está jugando este chico, realmente el hincha defensor tiene que sentirse sumamente orgulloso. Es una posición muy fina, por el momento que justo sale bueno entra Abaldo, yo creo que está habilitado. Y después, ahí está, mira el área, mira la opción de pase, no había opción de pase, qué bien que define, es un golaje.